Gracias por seguir con nosotros, especialmente en este mes de la patria que celebramos nuestra independencia nacional aquí en Market, Economía y Negocios. Y en las últimas noticias tecnológicas, ¿qué les pasará a quienes se niegan a aceptar los nuevos términos de WhatsApp? Y el valor del Bitcoin supera los 57.500 dólares. Más detalles con nuestra compañera Jennifer Payne. 3. Tras una fuerte polémica en torno a WhatsApp y los temores de que la seguridad de los datos personales a los usuarios, a raíz de la integración de la aplicación con Facebook, el servicio de mensajería instantánea anunció en enero que retrasaría la implementación de las nuevas condiciones de uso hasta el 15 de mayo. ¿Pero qué va a pasar si una persona se niega a aceptar las nuevas políticas? Según un correo electrónico de WhatsApp, para uno de sus socios que llegó a manos de periodistas y cuya veracidad fue confirmada por la compañía, los usuarios que no acepten la actualización dejarán de tener acceso a algunos servicios de la plataforma. Por ejemplo, van a poder llamar y recibir notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes de texto. Mientras que el valor del Bitcoin supera los 57.500 dólares. El precio del Bitcoin ha registrado un nuevo máximo de 57.505 dólares, creciendo casi a un 9% en tan solo un día. El oro digital ha aumentado un valor de 22% en una semana y más del 90% en lo que va del año. El viernes, la principal criptomoneda cotizó a 56.60 mil dólares, llegando su capacitación al mercado a un billón de dólares. Todo parece indicar que las monedas digitales serán parte de la futura economía mundial. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Tú sabes que los vagos tienen un gran problema en el mundo. Como los vagos no quieren hacer nada, se mantienen siempre sentados, entonces los pies le crecen mucho. Se le hinchan. Porque si tú no usas zapatos... Se le llenan de grasa. Si tú no usas zapatos, ese pie crece como la verdolaga. Entonces el tipo va, porque tampoco los vagos no se casan. El tipo va de la mamá y le dice, mira que me está relajando el mundo y ahí de ahí, que tengo los pies muy grandes. La mamá dice, no le hagas caso a mi hijo, voy a poner los zapatos a la marquesina. De tan grande que lo tiene. Finaliza por el día de hoy. Market, Economy y Negocios será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!